Buenos días a todos los que participáis de forma presencial o desde vuestras casas en este congreso de plena inclusión. Antes de nada quiero deciros a vosotras, a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, que habéis sido muy valientes y ejemplares en vuestro empeño por dar un paso más en la conquista de espacios para la toma de decisiones. Esta plataforma estatal es la muestra de ello. Participar es ser visible y eso significa que cada uno de vosotros tenéis desde ahora más oportunidades para tomar el control de vuestras vidas. La plataforma es una gran herramienta que ampliará, entre otras cosas, la accesibilidad cognitiva, que es un derecho que permite a las personas con dificultades de comprensión acceder a la información adecuada. La plataforma, claro, permitirá avances en muchos otros asuntos que a todos nos preocupan. Creo que cuando nos explicáis que no soy solo un colectivo, sino que cada persona es diferente, nos estáis lanzando un mensaje muy importante sobre el respeto, porque nos hacéis comprender cómo es la diversidad que está en el mismo seno del movimiento de plena inclusión. Hay personas con grandes necesidades de apoyo, mujeres y niñas con discapacidad intelectual que requieren determinadas ayudas, o personas con dificultades cognitivas que viven en lugares apartados. Pero esto son solo unos pocos ejemplos. Esta plataforma conseguirá que podáis unir intereses comunes para mejorar diferentes situaciones vitales, porque cada uno de vosotros es importante. Y me gusta además la responsabilidad que demostráis en cómo os presentáis. Queréis que esta sea una plataforma como lugar de encuentro para reivindicar, pero también para contribuir y formar parte de la sociedad a la que pertenecéis, con todas las consecuencias y todas las ayudas necesarias. Es un gran cambio de mirada y además está alineado con un enfoque de derechos humanos. Gracias por proponernos este viaje a todos. Gracias por seguir trabajando cada día para mejorarnos y para poner encima de nuestra mesa las verdaderas preocupaciones, intereses y derechos que son los de todos. Espero que nos veamos muy pronto para seguir poniendo en valor vuestro trabajo. Gracias. 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 Gracias.